Mahatma Gandhi, apóstol de la paz. En 1935, Paramahansa visitó a Mahatma Gandhi en su ermita de guarda india. En aquella ocasión, el Mahatma solicitó ser iniciado en Krishyayoga. Diez años antes, Gandhi había visitado la escuela de Yogoda Satsanga para niños, que Paramahansa tenía en Ranchi, y dejó escrito en el libro de visitantes, un gentil elogio expresando un sincero interés en el equilibrado plan de estudio de Yogoda. Esta charla se dio en 1948, con motivo de una cena patrocinada por la Sociedad de Cultura China en honor de Mahatma Gandhi, la libertad de la India y la causa de paz. En dicho acto, Paramahansa y el doctor U. E. Macbeth fueron los oradores. A continuación, se ofrecen pasajes destacados del homenaje rendido por Paramahansa. Al mundo llegan dos tipos de profetas. Los profetas cualitativos, que moldean a sus discípulos, fieles hasta convertirlos en almas elevadas. Y los profetas cuantitativos, que influyen en las masas y cuya presencia inspira a vastas multitudes, de modo que éstas reciban un poco de luz. Algunos maestros reúnen ambos aspectos. Por mediante estos dos estándares, el cualitativo y el cuantitativo, podemos juzgar a todos los profetas del mundo. Si hablamos en términos cualitativo, he conocido a numerosos grandes maestros, semejantes a Cristo, con los cuales he vivido y sobre los que he escrito en mi libro, Autobiografía de un Yogi. Pero en términos cuantitativo, creo que desde los tiempos de Cristo no ha habido una sola persona cuya vida e ideales, hayan influido tanto en las masas como los de Mahatma Gandhi. Las enseñanzas de Cristo, que predica el amor hacia los enemigos, jamás obtuvo mejor demostración en la vida de una persona de estos tiempos modernos que en la existencia de Mahatma Gandhi. Medido por los criterios ordinarios, se lo consideraba muy hogareño, pero cuando le mirabas a los ojos, podías ver la universalidad de su alma. Y en ese momento, una vasta oleada de pensamientos espirituales te subyugaba. Era prepiscar y gozoso. Tenía gran fe en Dios, a pesar de que no desarrolló almas con una elevación semejante a la de Cristo, como hicieron algunos de los maestros de la India. Dios le envió a la tierra como un profeta que, por vez primera, a diferencia de otros grandes líderes espirituales del mundo, fue más allá de su rebaño e influyó políticamente en enormes masas de personas, incluso en políticos pomposos que habían siempre creído que la violencia y la fuerza bruta pueden triunfar. La fuerza bruta se destruye a sí misma. En su origen, el enfrentamiento de unos hombres contra otros se debía a que un clan poseía más que el vecino y, entonces, luchaban por arrebatarse los bienes. De esta manera, desde la prehistoria hasta la era cristiana, el karma de miles de guerras se acumuló, como una bola de nieve hasta desembocar en la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué se logró? Tan solo dejar una estela de más problemas y desastres. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, cuando analizamos los resultados, ¿acaso no deseamos estar en el mundo que teníamos antes de que sucediera esta devastación? Como dijeron Jesucristo y Gandhi, si usas la espada, morirás por la espada. El uso del átomo por parte del hombre. La bola de nieve del mar karma crece cada vez más y ahora los políticos hablan nuevamente de guerra. ¿Por qué? Ellos deberían saber muy bien que no estarán seguros en ningún lugar, ni siquiera en la Casa Blanca o en el Kremlin, puesto que la bomba atómica ha extendido la amenaza de devastación a todos los confines de la tierra, lo cual afecta por igual tanto a los combatientes como a quienes no estén involucrados en el conflicto. Por otro lado, vemos que el Señor ha concedido al ser humano, a través de los grandes científicos, la facultad de usar el átomo y sabemos ahora que el poder latente en unas gotas de agua es capaz de suministrar a la sociedad de Chicago suficiente electricidad para mantenerla en funcionamiento durante tres días. Si se utilizara en forma constructiva, la energía atómica podría dar lugar a una era de felicidad y prioridad. Sería posible erradicar todos los barrios miserables del mundo, el hombre no tendría que trabajar más de dos horas al día. Pero recuerda, nada logrará que se haga realidad ese empleo constructivo del poder atómico a menos que el ser humano se dé cuenta de que no es una bestia con derecho a utilizar la brutalidad y la violencia y se concentre, por el contrario, en cultivar la fraternidad humana. Sólo el reconocimiento de que todos somos hermanos, sólo la cálida cordialidad de la relación fraterna puede derretir la inmensa bola de nieve del karma bélico que crece sin cesar. Así pues, este es el momento de predicar la fraternidad sin importar cuán oscuro veas el panorama. No caigas presa del desánimo. Sé que existe un dios que brinda a las naciones del mundo lo que redunda en su mayor bien. Estas cosechan buenos o malos resultados de acuerdo con su karma y muy pocas se dan cuenta de que el buen karma de eeuu y el de la india se encuentran en ascenso. Permítaseme recordar que ningún poder sobre la tierra puede destruir el idealismo de la india ni la democracia espiritual de eeuu. Sé que la bomba atómica es algo horrible, pero también sé que resulta preferible que esté en manos de eeuu a que caiga en poder de cualquier otro. Mi deseo y oración es que eeuu no vuelva a utilizar nunca la bomba atómica, sino que pueda eliminarse la necesidad de emplear cualquier clase de bombas y se detenga así la creciente bola de nieve de mal karma. El karma bélico que está destruyendo el afecto fraternal en el mundo. Esto sólo puede lograrse mediante el amor y la adhesión a los principios de Cristo y de Mahatma Gandhi. El tesoro de Gandhi. Mahatma Gandhi soportó la burla de sus enemigos, que se mofaran de él y los ignorantes o que se dibujaran numerosas viñetas para ridiculizarle. Aún así él puso de manifiesto en su vida que el mal viaja con el viento, pero que el poder de la verdad se abre camino a contracorriente. Gandhi lo demostró con su ejemplo. En cierta ocasión me encontraba yo hablándole a un grupo de estudiantes que criticaban a Mahatma Gandhi porque no había provisto a su esposa e hijos de ninguna seguridad financiera en forma de bonos. Además, su hijo declaró recientemente, padre no nos ha dejado nada. Yo voy a escribirle lo siguiente, tu padre te ha legado y nos ha legado a los millones de personas de la India y a cada nación las riquezas de la verdad espiritual que él demostró. Esa libertad política puede llegar a 400 millones de personas no por la espalda ni por el disparo de un solo tiro, sino por el poder del amor. El hijo de Mahatma Gandhi ha recibido la libertad al igual que la totalidad de la India, gracias a los medios espirituales que Gandhi puso en acción. Mahatma Gandhi nos ha dejado un mundo más rico, un planeta en el que estas verdades espirituales de amor y comprensión, de las cuales muchos se rieron tiempo atrás, han demostrado eficazmente su poder práctico ante las bocas de los cañones. Una vez más en Bombay se produjo una sublevación de los soldados nativos del ejército indio, que dispararon y mataron a ciudadanos ingleses. Al parecer, Churchill amenazó con enviar un ejército para bombardear la India hasta hacerla desaparecer. Entonces, Mahatma Gandhi le escribió lo siguiente, necesita hacer eso, yo los detendré. Y se acercó hasta ellos entre los disparos, el fuego cesó y él les dijo, la paz sea con vosotros. No obtendrán la libertad por matar a unos pocos británicos. Conquístenlos con la fuerza del amor, que es más grande. Ellos permanecieron en calma. Mahatma Gandhi logró, gracias a su llamamiento, que los británicos perdonaran a los nativos insurrectos. Afirmé que tras la guerra, la India sería libre. Lo predije en nuestra revista The Us West. Se rieron de mí por anunciarlo, y puede declarar que esta segunda guerra mundial estaba siendo librada por la libertad de la India y de las naciones sojuzgadas. No obstante, la predicción se ha hecho realidad. La India jamás habría sido libre de no haber estallado esta guerra. Dios no provocó la guerra, pero la guerra existe, porque la gente cree en ella y la alimenta con causas kármicas. Dios no necesita recorrer a las bombas atómicas ni a milagros para destruir al demonio. Los demonios se matan a sí mismos debido al uso equivocado de su poder. Sin embargo, hemos comprobado que Mahatma Gandhi venció por la aplicación literal de los métodos que enseñó Jesucristo. Afrontar la muerte. Jamás un líder político o religioso ha sido tan ensalzado a la hora de su muerte como Gandhi. Él es aún más poderoso hoy en día que cuando estaba vivo. Conservó el dominio de sus facultades y ejemplificó sus enseñanzas hasta el fin. Solo una semana antes de su muerte fue el blanco de una bomba que casi le alcanza, pero pidió a sus seguidores que no tratasen con dureza a quienes la habían traicionado. Él afirmó que Dios le estaba manteniendo allí para trabajar un poco más y que cuando su tarea hubiese concluido, Dios ya lo llevaría. La noche anterior a su muerte le dijo a su sobrina nieta, Abba, Abba, traes las cartas importantes, las firmaré. Mañana tal vez sea demasiado tarde. Sabía que su hora había llegado. Así era Gandhi, el hombre que lideró la India, que puso en práctica el método no violento ante los políticos obstinados y que demostró la efectividad de dicho método. Mahatma Gandhi era un hombre de Dios. Puede que no haya sido tan grande como Cristo o como los maestros que yo conocí, pero sabía quién era Dios. Cuando le dispararon, tenía su risa en los labios y hizo una señal de perdón con la mano. Con ese gesto, Gandhi solicitaba el perdón del padre para su asesino. ¿Qué sucederá en el futuro? Gandhi vive hoy en día en los corazones de los seres humanos. Para recordarles que la violencia es la ley de la brutalidad. Cuando bestias como el gran tigre dientes de sable infestaron la tierra, no la gobernaban. El hombre, gracias a su mayor poder intelectual, venció a las criaturas más grandes y poderosas, aún sin estar equipado con ametralladoras. El presidente de Estados Unidos y Stalin deberían recordar que si los fuertes se aniquilan entre sí, los mansos heredarán la tierra. Los mansos de espíritus jamás desaparecerán. Su arma es el método de Cristo, prodigar amor al enemigo y conquistarlo por el amor. Esta es una época en la que Dios está escarmentando a los dirigentes del comunismo, del imperialismo y del capitalismo, y de todos los ismos que creen en el poder de la fuerza. No obstante, yo predigo, el mundo no se dirige hacia su destrucción, por lo tanto, no tengas miedo. Cree en tu padre, él te protegerá si observas sus ideales y mantienes la fe en él. Nos encontramos en una fase ascendente. Los 1200 años del ciclo material han pasado y ya hemos dejado atrás 300 de los 2400 años de la era atómica. Después de esta vendrán la era mental y la espiritual. No estamos descendiendo. Suceda lo que suceda, el espíritu prevalecerá. Esto es lo que predigo. Y además que la democracia de Estados Unidos y su poder material práctico, combinados con la potencia espiritual de la India, serán hegemónicos y conquistarán el mundo. Cualquiera que emplee la bomba motivado por la agresión, morirá por los efectos de la bomba. Pero sé que los corazones de Estados Unidos y la India no quieren la violencia. Y la misma forma en que Hitler cayó, pese a todo su poder, cualquier dictador, dondequiera que se encuentre, será derribado. Eso es lo que predigo. Nota del editor. Las siguientes palabras de Paramahansa Yogananda, escritas en 1951, pusieron en perspectiva el punto de vista que el maestro tenía acerca de la guerra. Las guerras de agresión y exterminio constituyen crímenes atroces contra el derecho inalienable a la libertad que a los seres humanos les corresponde como hijos de Dios. Toda guerra con tales motivaciones es una acción perversa por parte del agresor y no es incorrecto defendernos de ese mal. Proteger la propia nación y a sus indefensos ciudadanos contra la maldad constituye una acción justa. El poder espiritual es la fuerza suprema y debe ser el baluarte de cada forma de resistencia y de defensa. La primera línea de acción debería ser la de emplear todo el poder espiritual y moral posible para contrarrestar la maldad y procurar cambiar la inclinación del mundo hacia la guerra y la violencia, eliminando las causas que fortalecen el mal, la pobreza y el hambre, la enfermedad, la injusticia, la codicia y los intereses egoístas. Si finalmente es preciso enfrentarse a la violencia del mal con el uso justo de la fuerza, el vagabandiguita aconseja a Kshatriya, el soldado que no flaquee sino que lleve a cabo con valor el deber encomendado por Dios.